Mi comunidad de Tauramena, muy buenos días. Les saluda el Teniente Jair Albeiro Benavides, Comandante de Estación de Policía de este bello municipio. What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, You're going to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get up, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now gives you no break. Policía de este momento tan importante, en este gran espacio, hacer un resumen rápido de algunos de los aspectos de mayor relevanza que se lograron en el segundo semestre del 2012, bajo la dirección mía y bajo el trabajo como encomunado de mi equipo. Se lograron capturas muy importantes, capturas que ayudaron a controlar el tema de microtráfico, el tema de hurto a residencias, también se lograron capturas que tuvieron que ver con el hurto al comercio. De esta manera, tratando de minimizar estos flagelos delincuenciales de los que es víctima en nuestro bello municipio. No obstante, se sigue trabajando y tenemos unas proyecciones en el área investigativa y en el área preventiva para este nuevo año 2013. Es importante resaltar el comportamiento de nuestra comunidad y el cambio de actitud de nuestra comunidad frente al trabajo de la Policía Nacional. Hoy en día, nuestra comunidad de Tauramena confía, cree, nos tiene más confianza en todos los procedimientos que realizamos. Nos respaldan, que es muy importante. Recordemos que la Policía Nacional no es nada sin su comunidad. Nosotros, nuestra función de policía está dada a ustedes. Esperamos, pues también en este año, reforzar ese voto de confianza con resultados positivos, con acercamiento a la comunidad, con muchas actividades que de una u otra forma nos van a permitir crecer en convivencia y seguridad ciudadana. Es decir, aprender a vivir en comunidad. Trabajaremos temas muy importantes en este año 2013. Temas como los colegios, por ejemplo, en el aspecto del matoneo, el famoso matoneo o wheeling, donde nuestros jóvenes se están comportando de manera negativa y queremos precisamente hacer parte de este cambio de pensamiento para que nuestros niños, nuestros jóvenes aprendan a convivir en sociedad respetándose a sí mismos y respetando las diferencias de los demás. Queremos también trabajar muy de cerca y de la mano con nuestros rectores el tema del microtráfico a nivel interno de nuestros colegios. No podemos permitir que este cáncer de la drogadicción afecte nuestros planteles educativos, sitios donde nosotros como padres abocamos para formar, para llenar de valores, de principios a nuestros hijos. También seguiremos trabajando temas como el plan Parques. No podemos descuidar este sector que es tan importante para la familia. Es un espacio donde nosotros vamos a compartir con nuestros hijos. No podemos permitir que este espacio se lo tomen los delincuentes. Tiene que ser un espacio de familia, de compartir con nuestros vecinos, de compartir con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, etc. De igual forma, estaremos muy pendientes de los perros potencialmente peligrosos. La intención no es negarle un hogar a estos animalitos. Ellos finalmente no tienen la culpa. La intención es que los propietarios, los dueños, los amos de estos animales tomen conciencia de lo importante que es tomar medidas de seguridad frente al manejo de estos animalitos para que después no van a traer consecuencias funestas en algún tipo de ataques. Recordemos que ellos actúan por instinto, pero los dueños actúan lógicamente, con conciencia. Estaremos liderando este año, y es un compromiso, muchos temas de integración deportiva por parte de la estación de policía. Obviamente, con el respaldo, con el buen respaldo de nuestro señor alcalde, quien ha estado muy comprometido con el trabajo que hemos realizado. La intención es que a partir de la integración deportiva en deportes como fútbol, de pronto el ciclismo, el atletismo y otros, podamos conocernos, podamos compartir, podamos ser uno solo en Tauramena. Es muy importante eso. La estación de policía de Tauramena cree y trabaja en el cambio y aporta para ese cambio positivo en el crecimiento de nuestra comunidad de Tauramena. Mi invitación es muy cordial. Aprendamos a aceptarnos con nuestras diferencias. Aprendamos a convivir en sociedad. Aprendamos que la violencia y la indiferencia no son el camino para el crecimiento a futuro. de nuestro municipio de Tauramena. Unámonos en comunidad, trabajemos en equipo, caminemos en la misma dirección y así lograremos todos, administración pública, comunidad, policía nacional, muchísimos mejores resultados en beneficio de todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.